La gran labor que ellos hacen es demasiado reconocida y además de eso porque de una u otra forma esas brechas que se ha generado son el que siempre se venía pensando que las personas con discapacidad eran a las que se les debía tener todo el contexto desde la parte terapéutica, desde la parte social. Y no hay que dejar atrás eso, hay que seguirlo haciendo, hay que fortalecer todos los alcances que tengamos como administración para que ellos se sientan, las personas con discapacidad se sientan no solamente queridas sino que se sientan identificadas, caracterizadas, que tengan sus espacios. Pero ¿dónde quedan los cuidadores? Los que le meten toda la fuerza, las ganas, la mente, el tiempo, su vida, su salud. Yo pienso que esa brecha es generar como tal esa diferenciación entre el cuidar a la persona con discapacidad y dejar un poco de lado el papel tan importante que hacen los cuidadores ya sea en casa, en instituciones. Yo pienso que cuidadores son las personas que sí o sí tienen una gran responsabilidad y que lo hacen con amor, con dedicación, sin cansarse, son 24-7. Tenemos una ley que puntualmente genera una serie de garantías para los cuidadores, es la 2297. Podemos hablar en términos generales de esta ley y cómo desde esta secretaría estamos implementando estas medidas que contribuyen a una vida más digna para esta población. Claro que sí. La ley pienso que es el arraigo que debemos tener como administración, las políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipales. Y además de eso los planes de acción y planes de trabajo que cada uno desarrolla desde las diferentes estrategias o áreas de la administración municipal. Entonces la ley es clara donde dice que yo debo interactuar, tomar como tal al cuidador e identificarlo, cuáles son sus necesidades básicas, cuáles son sus derechos y poder generar la garantía de los mismos. En qué aspectos, en el área psicosocial, identificar cómo socioeconómicamente se encuentra y cómo pueden abordarse muchos, digamos que espacios y ayudas, ya sean financieras o aquellas que puedan estar establecidas por un orden de gobierno nacional, departamental y municipal. Entonces es importante el área psicosocial, así como el área emocional, también nosotros desde la administración queremos trabajar todo lo que tiene que ver con el aspecto psicosocial donde efectivamente se identifiquen estos, digamos que aquellas falencias que existen. Y además de eso, la parte emocional, cuando se tengan diferentes, digamos que oportunidades donde los cuidadores necesitan buscar como tal un espacio para que también los escuche, para que también se sientan de que son personas que si bien es cierto tienen una tarea muy puntual que es cuidar a la persona con discapacidad, ellos también puedan tener ese espacio para poder tener o identificar cómo mejorar aquellas falencias que se tienen en su diario vivir. De otro lado, el proceso educativo, el tema de que si bien es cierto en el cuidado también se identifica que se deben abrir espacios para la parte, digamos que pedagógica. Y qué mejor aún, que también nos dice que nos debemos anclar a procesos como tal de apoyos que vienen de orden departamental también. Entonces, la importancia de que estén dentro de instancias de participación también. Hay un comité de discapacidad en el municipio donde quiero contarles tanto a ustedes como a la comunidad. Ese comité es representado o tiene representantes de diferentes discapacidades y quiero contarles que una integrante de ese comité a nivel municipal pertenece al comité departamental de discapacidad, que es un lugar donde se puede identificar, donde se puede tener la información de toda una Zipaquirá y poder luchar por Zipaquirá y por una sabana centro. Entonces, el proceso de participación es de suma importancia y esto genera como tal nuevos espacios para poder, digamos que avanzar en todo lo que son planes, programas y proyectos. De otro lado, el proceso deportivo. Hoy veíamos que el espacio no solamente era de sensibilizar, sino además de eso, de generar ese esparcimiento físico, mental, emocional y social. Entonces, la ley es muy ancha y aborda cada una de estas líneas desde las diferentes necesidades. El hecho de que tengan salud, el hecho de que tengan su EPS, el hecho de que haya una adecuada prestación del servicio tanto para ellos como para las personas con discapacidad. EPS, el hecho de que tengan salud, el hecho de que tengan su EPS, el hecho de que tengan salud.